Llega un mensaje al móvil. El profesor de la Academia de Inglés le dice a los padres cómo ha ido la clase de sus hijos. Es una de las opciones de Flup, una aplicación móvil que mantiene informados a los padres de todo el proceso educativo de sus hijos y de la evolución de los mismos. Cualquier notificación, cualquier cosa que te envíen desde la Academia directamente y poder verlo en el móvil en un momento. Recibimos las notas en PDF y podemos ver la evolución a través de una serie de gráficos. Tienes que estar pendiente de la agenda, de anotaciones que te hagan extra, de notas que te manden, de lo que el niño te diga y aquí lo tienes todo reunido en el móvil. Esta Academia de Inglés, ubicada en el municipio granadino de La Zubia, ha sido pionera en la utilización de esta aplicación. Tienen más de 3.000 alumnos y contabilizan ya cerca de 2.500 descargas. Con la aplicación han prescindido totalmente del papel. La educación es parte nuestra, parte del alumno y parte de la familia. Entonces queríamos implicarlo y queríamos que se vincularan muchísimo más con la formación del niño y con la progresión del niño. La aplicación ha sido creada y desarrollada por estos jóvenes emprendedores granadinos. Los padres reciben información de la evolución de sus hijos, las notas o si hay alguna falta a clase. No había una herramienta que en el sector de formación controlase lo que es la calidad de la enseñanza y también que hubiese una comunicación directa tanto con los alumnos como con los padres de los alumnos. Para los profesores supone una vía cómoda y directa de contacto con los padres de sus alumnos, tanto para comunicar temas de conducta como de tareas a realizar, también para gestionar las tutorías. Es muy útil para que ellos sepan lo que tienen que hacer y también los padres. Una herramienta de comunicación sobre la educación de los hijos, lejos de los famosos grupos de padres en WhatsApp.